Bueno, yo soy artesana textil, soy docente también en tejido y hago todo lo que es accesorios, prendas, juguetes para niños didácticos y acá, particularmente en la plaza, en el municipio, el INDEL maneja estos emprendedores y artesanos hace más de 10 años que estoy, así que tejiendo en distintas técnicas telar, macramé, crochet, así que bueno, ya me conocen hace rato ¿Cuántas horas dedicas por día a la producción? ¿Aproximadamente? Aproximadamente y 10 horas fácil, 10 horas fácil eso también lleva a ir a comprar la materia prima, que sea de buena calidad que sea hipoalergénica, porque lo que es prenda, que va a la piel la gente busca que no dé alergia, sobre todo, todo lo que es para niños siempre busco la calidad y el precio, para mí es importante el estar acá el precio porque me pasa a mí de buscar productos y encuentro acá en la feria productos muy interesantes y precios que son distintos a lo que hay en los locales y aparte la impronta que cada uno le pone, eso está bueno porque es muy original lo que ves en la feria no lo ves en los comercios a la gente que por ahí quiere emprender y no sabe cómo, ¿qué le dirías? Yo le diría que se largue, que tenga un apoyo desde el municipio es importante porque hay microcréditos, también pueden obtener un monotributo poder facturar como lo estoy haciendo yo, eso le da la seriedad ¿Se puede vivir en esto de forma...? Sí, sí, se puede vivir, sí, sí, se puede vivir pero como siempre digo, como todo trabajo, como toda artesanía tiene que ser serio para poder vivir el hecho de respetar el trabajo de uno y a su vez la calidad con que uno lo hace y eso sí permite, y no quedarse, siempre estar al día estar informado en lo que se hace respecto a, por ejemplo, a lo mío, al tejido las temporadas, ir cambiando, ir trabajando yo ya estoy haciendo primavera, verano, lo que sí, a pesar de que estamos en invierno trabajamos como siempre más adelantados pero sí se puede, sí, sí, hay que, como todo, dedicación dedicación, amor, pasión, porque si no llega un punto que por ahí uno se cansa pero esto tiene que ser con pasión como todas las cosas ¿Tenés redes sociales donde pueden encontrarte? Sí, estoy como Artesanías Lili dos veces, Artesanías Lili, Artesanías Lili estoy en Facebook, en Instagram y bueno, y acá todos los miércoles de 8 a 17 gracias